Bien, y se reporta nuevo caso de antivirus en la provincia de Los Santos. Guadalupe Chanis, nuestra corresponsal, nos informa vía telefónica. Adelante, Guadalupe, te escuchamos. Buenas tardes, compañera amable televidente. Puedo informarles que las autoridades de salud confirmaron el segundo caso por antivirus en la provincia de Los Santos. Se trata de un paciente de 14 años de edad, oriundo de la comunidad de Guaniquito, del distrito de Tonosti. El joven mantenía fiebre, por lo que se le realizaron las pruebas que salieron positivos. Este paciente puede indicarle que se mantiene recluido en el hospital Joaquín Pablo Franco Sallas de Las Tablas en el área de pediatría y su condición es estable. Puedo resaltar que salud realiza capturas de roedores transmisor del antivirus, el cual hace tres meses se logró capturar uno de estos roedores. Pero vamos a escuchar más al respecto de este segundo caso de antivirus. Un caso de un joven adolescente de 14 años de edad, procedente del distrito de Tonosti, específicamente de Guaniquito. El mismo, pues, ayer fue trasladado al hospital Joaquín Pablo Franco, el cual permanece estable allí en la sala en el hospital. La última que tenemos cifras, creo que fue de hace más o menos como tres meses, que se logró capturar uno de estos roedores, que es el olivorizón y pulvencias. El primer caso de fiebre por antivirus en este año se registró en el mes de agosto en un joven de 28 años de edad, residente del distrito de Tonosti, quien evolucionó de manera satisfactoria. Puedo informarles que las autoridades de salud reiteran a la población mantener sus hogares limpios. Además, indicaron que ante estos dos casos que se dieron en este distrito, se mantendrán vigilantes. Esta es la información que mantenemos desde la provincia de Los Santos. Retorno con ustedes y más información. Bien, reiteramos la información, segundo caso de antivirus en la provincia de Los Santos. El paciente de 14 años se encuentra estable, gracias a nuestra corresponsal Guadalupe Yanis por esa información a esta hora de la tarde.